Buenas tardes, bienvenidos compañeros y compañeras. El propósito inicial de la Comisión de Desarrollo Tecnológico de Carta Abierta cuando citamos a esta reunión era discutir tranquilamente las políticas que se iban a desarrollar bajo la presidencia de Daniel Scioli. Hoy lo que vamos a discutir es cómo las ideas que vamos a llevar adelante en la campaña que estos días de campaña tienen que ser días intensísimos porque todo lo que vamos a hablar hoy si no gana Daniel Scioli es un ejercicio inútil. Todo lo que vamos a hablar hoy si no gana Daniel Scioli es directamente una especie de ciencia ficción. Entonces a todos los que trabajamos con el sistema de ciencia y técnica que gane Daniel Scioli estas elecciones no es vital, no solo políticamente, sino personalmente en el sentido de que se viene la noche si no gana Daniel Scioli. Un poco lo que nosotros vamos a discutir hoy es que en todos estos años el sistema científico creció mucho. Creció en cuanto a la infraestructura se desarrollaron edificios nuevos, novísimos. Yo hace muy poco estuve en el centro de investigación digamos en el complejo de investigación del CONICET en Santa Fe y los que habíamos estado alguna vez en el viejo edificio del INTEC y hoy vemos eso, es realmente espectacular. Mejoraron las remuneraciones de los científicos el CONICET, y de eso seguramente Roberto va a hablar mucho mejor que yo creció, crecieron los números de investigadores crecieron los números, el acceso a carrera pero me parece que lo fundamental además del crecimiento del sistema científico en sí mismo lo fundamental, porque esto no es un problema indógeno es decir, esto no es un problema que crecen los científicos para beneficio de los científicos lo fundamental es todo lo que se hizo en tecnología y se puso en marcha en el país se puso en marcha en el país un estilo tecnológico usando la denominación de Oscar Barzatti en que estaban las empresas del Estado estaban las pymes y están los organismos de investigación del Sistema de Ciencia y Tecnología Nacional y las universidades y con eso se desarrollaron cosas como los radares como los satélites es decir, la receta si alguna vez ganase alguien como Macri en este país la receta para las comunicaciones satelitales es adquirir un satélite o comprarlo afuera se desarrolló un satélite nacional se están desarrollando los lanzadores satelitales se puso en marcha ITEC que es algo que en la historia argentina va a ser un hito porque por primera vez el sistema productivo hace una empresa en conjunto con el CONICET hace una empresa en conjunto con el CONICET para desarrollar tecnología en el IAL el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral con la doctora Raquel Chan se desarrolla localmente una semilla de soja resistente a la sequía que después es comercializada Tucha 2 se desarrolla con técnicos y científicos argentinos FADEA el complejo de industrias para la defensa que realmente está haciendo cosas importantísimas desde aviones, drones hasta vagones de ferrocarril hasta vagones de ferrocarril la formación de nuevos ingenieros y de nuevos tecnólogos se ve absolutamente afectada por eso cuando yo me recibí ya hace algunos años estábamos felices si los ingenieros que nos recibíamos podíamos trabajar en tecnologías del 1800 como diseñar puentes grubas después vino el neoliberalismo rampante es decir, ya los ingenieros que se recibían ni diseñaron puentes grubas a lo sumo se iban del país los más afortunados o se dedicaban a algún trabajo que no tuviese nada que ver con la ingeniería y hoy los jóvenes que están trabajando con nosotros están discutiendo sobre las vibraciones random y el impacto acústico en el ARSAT 1 en el ARSAT 2 cuando está en la ojiva del lanzador es decir hay un cambio fundamental en lo que es hoy la formación de los nuevos ingenieros pero bueno hoy están con nosotros Fernando Peirano Mercedes Marcó del PON y Roberto Salvareza a los que le agradecemos mucho la presencia y cuando estemos terminando en este momento él está en una reunión con rectores, etc. en Avellaneda si le es posible y termina esa reunión a tiempo cuando estemos terminando va a estar con nosotros el futuro ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Daniel Firmus el licenciado de Daniel Firmus de Daniel Firmus de Daniel Firmus y el licenciado Daniel Firmus entonces comenzamos con Fernando bueno buenas tardes a todos la verdad que bueno, un lujo poder integrar este panel yo la verdad que creo que los que estamos acá no solo lo sé ustedes han acompañado todo el proceso que hemos hecho en estos últimos años conocen muy bien los logros también hemos discutido en varias oportunidades las debilidades lo que no hemos podido hacer lo que no hemos completado del todo sin duda tenemos una agenda ¿se escucha? sí por delante entonces mi contribución hoy era más que darles una visión general de eso llegar a algunas conclusiones que nos movilicen que nos orienten pero desde un caso aplicado y quería focalizar en el caso del litio porque entiendo que es un pequeño modelo a escala del camino al desarrollo que debería seguir la Argentina pero lo que quería compartir con ustedes era esto la visión de futuro las oportunidades hay que saberlas ver y creo que hay que también fabricarlas construirlas y en este caso es donde justamente estamos a las puertas de hacer algo grande pero necesitamos de un contexto las políticas de ciencia y tecnología de innovación son políticas antes que nada entonces necesitamos un contexto de país un proyecto de desarrollo que le dé sentido y que construya esa oportunidad y ese futuro entonces para compartir con ustedes los elementos centrales de esta idea de la oportunidad en torno al litio tengo que desarrollar tres puntos el primero es la afirmación que el camino hacia adelante de la Argentina es un camino donde logramos combinar recursos naturales tradición industrial y conocimiento el segundo de los conceptos tiene que ver con la idea de paradigma tecnoproductivo una idea que viene de la teoría y es cuando la teoría ayuda a ver el futuro a construirlo etcétera y dentro de eso la discusión de las rentas la discusión de quién gana y quién pierde con los cambios tecnológicos y el tercer elemento a poner sobre la mesa alude al rol de las políticas públicas como el espacio la herramienta imprescindible para combinar estos elementos que en otras palabras esa política pública no es otra cosa que una política industrial moderna una política industrial que no sólo acompañe a los sectores existentes sino que sea capaz de crear nuevos sectores productivos yendo entonces al primero de los puntos voy a ser breve sin duda después podemos comentar discutir ustedes un público más que calificado para presentar esto así que me voy a permitir varios atajos quería recordarles que Argentina en términos de recursos naturales y tomando las estadísticas de un trabajo que hizo el Banco Mundial donde llama Capital Natural Argentina en términos de recursos naturales medidos en términos per cápita por cada ciudadano por cada argentino somos un país que estamos por arriba de la media mundial pero no nos destacamos no somos ricos en términos de estos recursos estamos lejos de lo que es países como Australia Nueva Zelandia los países de Medio Oriente con el petróleo incluso los países nórdicos o Canadá estamos bien no somos un país que nos faltan recursos naturales pero es una plataforma no es una salvación ni vamos a generar de ellos una renta que nos permita vivir como queremos vivir en términos de industria tenemos una larga tradición industrial no sé si todos saben pero que en términos también per cápita somos el país de América Latina que hoy tiene el PBI industrial más alto por ciudadano por argentino esto habla de un no solo volumen sino de un entramado de una construcción y que estos años la reindustrialización ha sido justamente eso soportar el embate los precios de los commodities que incentivaban a la reprimarización y nosotros lejos de eso hemos quebrado la tendencia que hasta el año 2001-2002 traíamos de retroceso de la industria hemos vuelto a crear empleo industrial hemos multiplicado las empresas y en especial hemos reconstruido esa capacidad de producir bienes complejos en entramados en relaciones profundas de trabajo en el ámbito de la industria la industria y los servicios pero tampoco nos alcanzan no tenemos una industria capaz de tener competitividad por sí misma estamos lejos de lo que es la mejor industria europea estamos lejos de lo que ocurre en Asia y lo que sabemos es que el pueblo argentino vamos a ver que opina el 22 de noviembre pero ha dado señales de compromiso de no insertarnos en el mundo por el lado doloroso de la competitividad que es cuando los salarios son la variable de ajuste entonces de seguir para adelante y de seguir con este precepto que los salarios no son variables de ajuste tenemos que pensar en otra industria en una industria que se distenga por su calidad y no por su cantidad y ahí vamos al tercer vector tercer vector es el del conocimiento tenemos la plataforma de ciencia y tecnología más expandida y diversificada de América Latina da cuenta de ello que tenemos tres investigadores cada mil integrantes de la población económica de la gente activa es decir a mil personas que trabajan en este país tres lo hacen en cuestiones asociadas al conocimiento a nuevas ideas a profundizar saberes y esto nos pone en una posición también interesante países que tengan esta combinación satisfactoria en recursos natural tradición industrial y una matriz de conocimiento bien plantada diversificada con equipos con institutos en cada uno de los temas hay muy pocos en el mundo hicimos indicadores y realmente es una singularidad que Argentina tiene pero tampoco nos alcanza no se puede vivir de las ideas en este mundo hay que poner esas ideas dentro de productos dentro de sistemas productivos y además no vamos a tener esa ciencia que destaque y que nos permita vivir a 40 millones o un poco más argentinos solo de producir conocimientos nuestra apuesta tiene que ser en la combinación de estos tres elementos y esto es lo que nos va a permitir salir airosos de una situación en la cual afortunadamente Argentina llegó que es lo que se conoce como la trampa de los países de ingresos medios hoy Argentina se está a las puertas de salir del rango de ingresos medios per cápita en relación al resto del mundo en 1960 había 101 países en esta situación 40 años 50 años después solo 13 países lograron dejar de ser de ingresos medios para ser de ingresos altos y Argentina tardó el doble que cualquier otro país en el mundo para recorrer ese rango y hoy estamos en el techo de lo que se conoce de ingresos medios pasar al otro club pasar al club de los países de ingresos altos exige no solo más de lo mismo sino cambiar las formas de lo que hacemos esto quiere decir más innovación más ciencia y tecnología esto quiere decir lograr combinar estos tres pilares que nos ha permitido llegar hasta donde estamos y esto es donde queda y deja el gobierno de Cristina Kirchner nos deja la oportunidad de consolidar nuestro desarrollo de pasar a ser un país donde podamos resolver una serie de agendas problemas déficit que tienen los países de ingresos medios esto en que lo podemos ver donde está esta combinación de la que hablo cuando uno ve los textiles que se combinan con nanotecnología y se introducen perlas de plata y esos textiles pasan a ser reactivos frente a bacterias son textiles inteligentes se ponen material inífugo y son textiles que se pueden usar en la industria automotriz para atender cuestiones de seguridad o cuando vemos los materiales compuestos y como se transforma la metalmecánica o cuando vemos vaca muerta pero no lo vemos como una estepa lo vemos como un reservorio solo de petróleo sino como la palanca para desarrollar tecnología en Shell Oil Shell Gas y ser unos líderes en esas cuestiones donde vemos IT como un actor para realmente avanzar en eso o cuando vemos la energía eólica o la biomasa como potencialidad para revisar la matriz energética y el litio está dentro de eso es recurso natural tiene que ser industria y tiene que ser con conocimiento entonces una primera conclusión es que hoy la industrialización el libreto que hemos creado en estos años es la industrialización de nueva generación una industrialización donde no se la puede evaluar por lo que producimos sino como lo producimos el valor hoy se discute en los procesos de transformación y estos procesos de transformación tienen cada vez más protagonismo en una base científica no es como de vieja data donde el proceso de transformación era más transparente más asequible a cualquiera no es golpear y transformar físicamente la chapa hoy es meternos dentro de las estructuras que explican esas chapas y trabajar en eso entonces ese es el camino tenemos que apostar a la nanotecnología a la biotecnología las nuevas escalas que trae la impresión 3D los nuevos materiales etc. el segundo concepto que quiero poner sobre la mesa es el de paradigma tecnoproductivo ¿por qué digo que hay una oportunidad que la tenemos que saber construir y ver? esta noción de paradigma tecnoproductivo llega con los neoyumpeterianos en especial con Carlota Pérez y Friedman y predice digo estos son los autores es la corriente que predijo el fin de los años dorados del capitalismo el que anticipó la crisis del petróleo allá por el año 73 y son los que han descubierto una regularidad que tiene el capitalismo que es que en unos 220 años desde la revolución industrial ha habido cinco revoluciones tecnológicas ¿y por qué son importantes las revoluciones tecnológicas? por dos cuestiones primero que es en el ámbito de la revolución tecnológica donde los países logran desafiar esa jerarquía que está establecida en el mundo donde Corea deja de producir arroz y pasa a ser un país desarrollado es el momento donde esa distancia relativa se puede cuestionar y cambiar eso sí hay que estar en el corazón de la revolución tecnológica y yo creo que el litio y más bien las baterías de litio son el corazón de la revolución tecnológica que se está abriendo y ahora voy a explicar por qué y la otra cuestión que tiene importante esto es pensar la tecnología no como artefactos sino como un sistema cada una de estas revoluciones tecnológicas desde el ferrocarril el acero lo que ha sido la llegada de la electricidad lo que ha sido la microelectrónica lo que han sido las TIC etc han creado ecosistemas han creado nuevas infraestructuras nuevos sectores nuevas empresas que se han quedado con lo más jugoso de esos cambios en términos de ganancias pero también han modificado profundamente a los otros sectores cuando llega una revolución tecnológica la detectamos porque es transversal a toda la economía modifica los perfiles de empleo exige cambios en las instituciones exige cambios en los modos de regulación y también tienen un correlato en la finanza cuando vemos esos boom financieros a veces burbujas este enfoque también los puede explicar hay un momento de auge de euforia con la revolución tecnológica fue lo de la punto com que hace que se invierta más allá de las oportunidades reales pero esa aceleración de los capitales también acelera las transformaciones y financia las inversiones necesarias para esta transformación y yo soy realmente creo que el litio y la batería de litio es el corazón de una revolución tecnológica donde estamos con oportunidades de participar la llegada del auto eléctrico lo que está mostrando es un cambio en los fundamentos donde vamos a dejar de producir energía ahí donde la necesitamos que en el caso de un auto es ahí adelante adelante del volante transformar petróleo ahí mismo en energía y vamos a pasar a un paradigma donde el vector energético es fundamental que es la batería de litio que va a llevar la energía ahí donde se requiere usar y vamos a producir energía de distintas fuentes de manera cada vez más eficiente por ser una producción cada vez más concentrada tener dominio en la batería no solo abre la puerta a discutir el auto híbrido eléctrico también está relacionado con el internet de las cosas esa multiplicación de sensores que afectan a la agricultura que afectan a cualquier cuestión de nuestra vida cotidiana ya y también habla de una nueva lógica de instituciones de actores de sectores y nosotros tenemos ahí algunos elementos interesantes porque tenemos el recurso natural somos uno de los tres países con más reservas de litio pero además un litio favorable porque tiene poco contenido de magnesio y esto permite procesos de transformación del litio en metálico que es mucho más económico de lo que ocurre en Bolivia que es el principal reservorio tenemos industria industria automotriz industria química que sabe transformar ese litio en metálico en las sales que van en las baterías tenemos que canjear ese mercado automotriz que está dentro de los 20 más importantes del mundo por la oportunidad de desarrollar esto y tenemos también I más D y a eso me voy a referir en estos años digamos nosotros hemos mostrado que el conocimiento científico argentino es de excelencia en la química tenemos tradición en química y estamos bien en química tenemos patentes en términos al litio y cómo transformarlo Bolivia apuesta al método evaporítico que se evapore en esas sales con el cambio del régimen de lluvias tienen problemas y nosotros hemos desarrollado del CONICEL una patente de un método electrolítico es decir con menos consumo de agua independiente de las condiciones climáticas tenemos la experiencia industrial tenemos que no sólo discutir con las terminales si vamos a tener acá o no autos híbridos eléctricos sino que vamos a ver la transformación de todo el sector autopartista es la oportunidad para resolver el problema que tenemos con este sector que vendemos más autos y más déficit tenemos y si no hacemos este cambio de paso este cambio de modelo en el marco de una revolución tecnológica no vamos a poder llevar adelante una de las columnas vertebrales de nuestra industria que es el sector automotriz entonces esos autopartistas tienen que estar preparados cuanto más temprano mejor para plataformas automotrices más verdes con más telecomunicaciones y que se basen en este principio del litio y del autoeléctrico tenemos los actores y TEC suscribió un convenio para aventurarse en la destreza del conocimiento de las baterías de litio tenemos nuevas instituciones Jujuy uso en marcha una empresa provincial para discutir esto y el caso de Jujuy es distinto a Salta y Catamarca respecto a su relación con las empresas multinacionales un tema tan importante como el tecnológico ahora veremos si Morales le parece bien o no este camino parece que no es una de sus preocupaciones de todas maneras digamos ahí también se ha constituido un instituto en Palpalá en alianza entre el CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy tenemos demanda y mercado ampliado el MERCOSUR tiene que ser una carta también para jugar repensar el MERCOSUR como palanca para tener escala en esto y tenemos digamos un entramado productivo interesante en definitiva tenemos todas las piezas que uno pretendería tener para avanzar en este camino necesitamos de la política de la política industrial de la política científica y tecnológica para armar ese rompecabezas ese también es el rol de la política poner a todos los actores alineados armar una agenda estratégica por eso la recuperación de la planificación como herramienta es esencial para tener políticas de calidad y en eso es que estamos y eso es donde vamos a dejar la gestión al que siga esta es la oportunidad que tiene que continuar el litio hoy lo vendemos como carbonato a 6.500 dólares la tonelada unir este rompecabezas implica pasar a vender 25.000 dólares la tonelada de litio convertido en una batería convertido en metálico sin duda ahí es se redimensiona lo que es el para qué tenemos ciencia en este país ciencia en este país tenemos para estos desafíos desde el diseño desde la cultura que son apelativos que hacen desde otro proyecto político a la innovación vamos a tener innovaciones de productos productos estéticamente más lindos pero la discusión de la innovación de proceso solo se puede dar con una ciencia fuerte y orientada a la resolución de los problemas productivos y sociales en definitiva repaso estamos en marcha construimos esta oportunidad hicimos incluso contactos con Bolivia con la empresa estatal hemos hecho estudios tenemos capacidad analítica importante acá está Marcelo Closter que junto con Andrés Castelo fueron los responsables él es ingeniero en el INVAP fueron responsables de ayudarnos a nosotros como gestión de estudiar esto hay grupos que tienen PICT que han estudiado esto que han hecho tesis de doctorado en esto que este armado de rompecabezas no lo tenemos que hacer a ciegas tenemos lo que serían las bases para un plan estratégico y tenemos incluso resultados concretos además del consorcio que se anunció algunos días hoy tuvimos la satisfacción de acompañar a que se postula una NR del FONTAR a un consorcio de tres empresas una es de ambulancias otra es de una carrocera y otra es un equipo de gente que trabaja en el TC2000 ellos tres se unieron para empezar a estudiar cómo ponerle kit de baterías de litio como motorización ambulancias en este país para lo cual tuvieron que parametrizar cuál es la fuerza de frenado la energía de frenado que tiene una ambulancia en el llano como la ciudad de Buenos Aires en la sierra como es en Córdoba como es la situación de Rosario está parametrizado y sobre esos números que eso es ciencia eso es abrir el camino y pasar de las ideas a los proyectos sobre esos números fueron a pedir apoyo al FONTAR para hacer el primer kit y el primer kit va a ser con componentes importados en una parte muy importante pero ellos tienen la voluntad por ser pymes nacionales de después a despiezar eso y ver cómo se va transformando y ahí les ofrecimos hoy mismo dos reuniones importantes una con el centro técnico de la industria del ascensor el ascensor tiene también una lógica de energía de frenado enorme y con la gente de ITEC para que los conozcan y donde ITEC piensa que no hay escala que no hay volumen para hacer baterías ya sabe que hay iniciativas privadas en este sentido y cómo no vamos a tener que usar también el compre del nacional si conectar igualdad puede ser desde sus baterías que usan las notebook un espaldarazo para eso estamos completando el círculo sabiendo que no tenemos que ir por el auto de calle como primera opción primero tenemos que usar todos los recursos regulatorios para tener ambulancias taxis patrulleros utilitarios mixtos híbridos que nos permitan aprender la escuela de la tecnología es produciendo es con la industria al lado y con la industria en marcha yo cierro para no extenderme más cuatro conclusiones herramientas en estos años lo hicimos muy bien en ciencia y tecnología pero la clave es mantener el rumbo y cambiar los instrumentos ampliarlos ampliar el menú tenemos que sumar al presupuesto de ciencia y tecnología a los subsidios para investigación o nuevos proyectos de innovación las compras públicas que señalé el financiamiento el banco de desarrollo es clave si no tenemos un banco de desarrollo digamos esto no va a tener la escala necesaria o se va a hacer mucho más lento de lo que conviene y en definitiva esta ampliación de herramientas es la contrapacara de eso que veníamos enunciando de las tres sí innovación inversión e inclusión porque ahí voy al otro tema la innovación ya no solo la estamos pensando como un elemento de la competitividad industrial vamos más allá hoy innovación también es nuestra respuesta a la movilidad social y al federalismo ¿cómo explicarlo esto? muy claro gente que hoy se postula y que forma parte de los equipos económicos de Macri son los mismos que en los 90 no le temblaba el agua para decir que había provincias inviables y frente a ese destino cerrado nosotros hemos llevado a Jujuy las herramientas para que participan de este desarrollo con el centro tecnológico con el involucramiento de la universidad con 40 personas que se están formando en esto en Jujuy y la verdad lo más satisfactorio de la gestión es ir ahí y mirar eso y que te digan la verdad que nos devolvieron la esperanza y sabemos que acá también formamos parte de un proyecto grande y que ahí también desde Jujuy se puede y como que no se va a poder porque tenemos que animarnos a pensar en grande así como nos animamos a pensar que podíamos tener centrales nucleares y somos parte de un club de menos de 10 países en el mundo que formamos parte de lo satelital de los radares del software de la biotecnología todos clubes que no tienen más de 10 países integrando y por qué no ser uno de los primeros 10 países que avancen esta cuestión en definitivo y cierro tenemos que tener la convicción que los sectores integrados los sectores con alto valor agregado no surgen no surgen espontáneamente se crean se crean desde la concepción y desde las políticas públicas y esto no es anacrónico al revés es lo que se discute en el mundo en el mundo se discute el estado que pasa de ser un estado benefactor que reparte lo que tiene a un estado que crea oportunidades y esa es la construcción del estado en que hoy estamos y ojalá lo podamos seguir haciendo más adelante en definitiva yo creo que hay que salir a trabajar en la medida que podamos explicar con casos concretos esto engloba mucho de lo que quisimos hacer y yo creo que el litio sin duda es un pequeño caso escala del camino al desarrollo que tenemos que seguir en Argentina gracias